Eh, 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 yo de Masaquer representa casa, cada tientista ha brado en su aniversario Ya tu sabe, rompiéndonos sus que matamos colombianos, eso no sea algo que... Yo de Masaquer no, mamacete Estudio Yeah, yeah Club Creeding Lobe Si tú pides a mi amor, ay, si tú pides a mi calara Si tú pides a mi amor, ay, amor, ya de amor Si tú pides a mi calara, ay, si tú pides a mi amor Si tú pides a mi calara, ay, si tú pides a mi amor Si tú pides a mi calara, ay, amor, ya de amor Y es que aquí va el que acaba con guacos Y se deja seguro Y es que Dale el pato regulo El mando que llevo A ti va la ruta Y es que te pone el que acaba con guacos Y se deja seguro Y es que Dale el pato regulo El mando que llevo A ti va la ruta Para los que no me conocen mi nombre Yo animo a saque Tipo A mi casi no me gusta hablar Me gusta cantar Así que Dame la otra Y que nos fuimos DJ Quiero que pasa pa' mi Lo que no se va aquí Que no es por él Es que vengo todo, todo Taca de la flecha Mento el pecho Para nunca más mi nombre Nunca lo he hecho Vamos a matarlo seguro En el pecho Y algo por eso Mi gran Así que ¡Viva! Vamos aquí Vamos aquí ¡Ey, ey, ey! ¡Uh! ¡Mueve el booty! 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 Quiero que la brinquiquen La brinquiquen La brinquiquen La salven Esa mujer Pa' que bailan la matanque ¡Mueve el booty! ¡Mueve el booty! ¡Mueve el booty! ¡ onto el booty! ¡Mueve el booty! ¡Mueve el booty! ¡Mueve el booty! Para darte ¿Qué tal se siente la vida en esta noche aquí en Nailan Song Afro Music? ¿Qué tal suena a mi hermanito? ¿Estamos activos o no? Oye, espérame un momento. Oye, ¿estamos activos o no? Vamos a interactuar allá a capela. Vamos a hacerlo así para ver qué tal se siente la vida aquí en Afro Music. Dice... ¿Qué bien se siente hermanitos? Máximo respeto. Vamos a calentarnos con algo de DAFSA, el colombiano. A margen explota con el lula, unte, 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 unte con la cola. La primaria en el mundo, unte, 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 unte con la cola. A margen explota con el lula, unte, 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 unte con la cola. Yo me la... Esto es para que toda la gente se lo subió en los boxes y marana. Es un único que venga mejor de la punta. Toda la gente lo baila. Tienes tiene chiquitón. La cosa se pone bacana. De nada, pero de igual que tiene los dos de la gente lo baila. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!